Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el anterior vídeo explicaba la incapacidad permanente, que es la situación que se reconoce a las personas cuya salud desgraciadamente ha mermado y tras someterse a un tratamiento médico no han conseguido mejorar, no han conseguido curarse, por cuanto se encuentran en una situación en la que no pueden seguir trabajando como venían haciéndolo hasta la fecha, como lo han hecho toda su vida. A estas personas se les reconoce una incapacidad permanente en alguno de los cuatro grados que explicaba en el anterior vídeo, una incapacidad parcial, total, absoluta o gran invalidez y cada una de estas incapacidades lleva aparejada una pensión vitalicia, excepto la incapacidad parcial, en cuyo caso se abona una indemnización a la persona a la que se le ha reconocido dicha incapacidad. Pues bien, en este vídeo voy a explicar cómo se calcula tanto esa indemnización como cada una de las pensiones para cada uno de los grados de incapacidad. Vamos a ver esta cuestión sin más demora. Si os gustan mis vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Empezando por la incapacidad parcial, que es la más sencilla de explicar, es aquella que se reconoce a trabajadores que presentan una reducción de sus capacidades laborales no inferior al 33%. A estas personas se les reconoce esa incapacidad y se les abona una indemnización equivalente a 24 mensualidades de su base de cotización, la misma base de cotización que sirvió para el cálculo de la baja médica. Por tanto, esa indemnización será la equivalente a dos años de salario del trabajador. Eso es lo que se paga en caso de incapacidad parcial. Y para incapacidades total, absoluta y gran invalidez, se aplican unos porcentajes, dependiendo del grado de incapacidad, sobre una base reguladora. Para la incapacidad total, que es aquella que impide al trabajador continuar en la misma profesión u oficio, sí que puede trabajar en otras profesiones u oficios, pero no en su profesión habitual. En esos casos se le paga un 55% o un 75%. Si tiene más de 55 años, se le paga un 75%. Y si tiene menos, se le paga un 55% de su base reguladora. Una base que ahora explicaré cómo se calcula. En el caso de la incapacidad absoluta, aquella que impide trabajar en cualquier profesión u oficio, se le paga al incapacitado una pensión equivalente al 100% de su base reguladora. Y en el caso de la gran invalidez, que es aquella que impide a la persona incapacitada trabajar en su profesión o trabajar en cualquier profesión u oficio, pero es que además necesita una persona que le ayude con actos básicos de la vida, se le paga la pensión que corresponda, la total o la absoluta, dependiendo del tipo de incapacidad que tenga, y además se le paga un complemento para la persona que tiene que ayudarle con esos actos de su vida. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la base reguladora sobre la cual se aplican los porcentajes que he citado, el 55, el 75 o el 100%. La base reguladora se calcula de una u otra forma, dependiendo de la enfermedad o lesión que ocasione la incapacidad permanente. Se distingue entre si se trata de una enfermedad común, que no tiene nada que ver con el trabajo, de un accidente no laboral o de un accidente laboral o enfermedad profesional. Son tres fórmulas diferentes de calcular esta base reguladora. Cuando la incapacidad se origina por una enfermedad común, la base reguladora se calcula teniendo en cuenta las últimas 96 bases de cotización de la persona que solicita la incapacidad. Esas bases de cotización se elevan de acuerdo con la evolución del IPC a lo largo de los años, excepto las últimas 24, que no se tocan para nada, y el resultado se divide por 112. El resultado de esta división se multiplica por el porcentaje que corresponda según los años cotizados. Ya sabéis que para cobrar el 100% de una pensión, ya sea de jubilación o de incapacidad permanente, se tienen que haber trabajado 37 años y medio. Esa es la cifra para este año 2022. Y si se ha trabajado menos, pues se cobra un porcentaje inferior al 100%. No obstante, hay que decir que para el cálculo de esta pensión, se tienen como cotizados todos los años que le faltan a la persona incapacitada para jubilarse. Es decir, si se reconoce la incapacidad permanente a los 60 años y esa persona debía jubilarse a los 65 años, esos 5 años de diferencia se tienen como cotizados a los efectos de calcular el porcentaje que le corresponda a la persona que se le reconoce la incapacidad. Si la persona es de edad inferior a 52 años, el cálculo es similar, pero en lugar de coger las últimas 96 bases de cotización, se coge un periodo inferior. Es un poco enrevesado de explicar, por lo tanto, os emplazo a leer el artículo de laboroteca.es cuyo enlace os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Si vais a la descripción, encontraréis un link que os llevará a un artículo que he escrito en laboroteca.es súper completo, donde se explica todo sobre la incapacidad permanente al detalle y que podéis leer tranquilamente para entender cómo se calcula la pensión en cada caso. Pasamos a los accidentes no laborales. Otra fórmula de cálculo de la pensión que recibirá la persona que ha sido incapacitada derivado de un accidente no laboral. Para calcular su pensión, se darán en cuenta 24 bases de cotización, no 96, como he comentado anteriormente, únicamente 24, que podrá elegir la persona a la que se le reconoce la incapacidad entre los últimos siete años trabajados. Es decir, de los últimos siete años, cogerá las 24 bases de cotización más altas. Eso sí, 24 bases ininterrumpidas. No vale coger un mes de aquí y otro mes de allá. Son 24 seguidas, pero se puede elegir el periodo dentro de los últimos siete años trabajados. Y el resultado se divide entre 28. Y ya por último, la base reguladora de las personas cuya incapacidad deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Para estos casos, se tienen en cuenta los salarios de los últimos 365 días, salario base, antigüedad, pagas extraordinarias, y también los pluses, complementos salariales y las horas extraordinarias. Se hace una operación con estas, que explico detalladamente en el artículo que he citado antes. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, si queréis leerlo al detalle. Y el resultado se divide por 12. Y de ahí sale la base reguladora sobre la cual se aplica el porcentaje dependiendo del grado de incapacidad que se le haya reconocido a la persona en cuestión. Y otra cuestión importante. ¿Qué ocurre con las personas que tienen periodo sin cotizar? Porque no existía la obligación de cotizar y, por lo tanto, tienen mensualidades a cero euros. Esto les baja el promedio de su base reguladora y, por lo tanto, les baja su pensión por incapacidad permanente. En estos casos, las lagunas, las mensualidades a cero euros, se integran de acuerdo con la base mínima de cotización para el año en cuestión. Esto se hace con las 48 primeras lagunas existentes. Si se tienen más, a partir de la 49, la integración es únicamente del 50% de su base de cotización. Y con estos números se hace el promedio que he citado anteriormente y se calcula la base reguladora para la pensión de incapacidad permanente. Esta norma es únicamente aplicable a trabajadores por cuenta ajena. No se aplica a autónomos. Los autónomos, desgraciadamente, no tienen este privilegio y, en caso de tener lagunas, esas mensualidades se quedan a cero y el promedio para su base reguladora se hará teniendo en cuenta que tienen mensualidades a cero euros, lo cual les perjudicará, lógicamente. Y, una vez calculada la base reguladora, de acuerdo con las complejas normas que he explicado, se aplica el porcentaje correspondiente dependiendo del grado de incapacidad que se haya reconocido. Para una incapacidad total, el 55%, para una total cualificada, el 75% y para una absoluta, el 100%. En el caso de gran invalidez, hay que ver si la incapacidad principal es total o absoluta, se aplicará uno de los porcentajes correspondientes que he comentado y, aparte, se pagará un complemento que servirá para remunerar a la persona que está cuidando del incapacitado. Este complemento se calcula en base a unas normas que no voy a explicar porque sería guiar más este vídeo, pero que tenéis redactadas en el artículo de laboroteca.er. Así que, si os interesa, os animo a consultar este artículo. Y ahora expongo las cuantías mínimas de las pensiones para incapacidad permanente este año 2022. Son cuantías por debajo de las cuales no se puede cobrar una pensión por incapacidad permanente independientemente de que el resultado de todas las operaciones que he explicado en este vídeo sea inferior. Si ese es el caso, se elevaría la cuantía de la pensión mediante un complemento a mínimos hasta las cifras que podéis ver aquí abajo. Se trata de cuantías mínimas para este año 2022. Depende del grado de incapacidad que se ha reconocido y también depende de la unidad familiar, si es una sola persona o si se tiene un cónyuge y si el cónyuge está o no está a cargo. Veréis también que en caso de incapacidades totales se distingue dependiendo de la edad de la persona incapacitada. Estas son las cuantías mínimas para este año 2022. Cifras mensuales que multiplicadas por 14 pagas 12 pagas más 2 extra arrojan un resultado anual por debajo del cual, insisto, no se puede cobrar una pensión por incapacidad permanente. Igual que existen unos topes mínimos, existe también un máximo por encima del cual tampoco se puede cobrar una incapacidad permanente que es el que podéis ver a continuación. Y finalmente, solo nos queda comentar el complemento por brecha de género. Es un complemento que sustituye al antiguo complemento por maternidad y que se paga a personas incapacitadas que han tenido hijos. Se paga a las mujeres y a los hombres también siempre que cumplan unos requisitos. Estos requisitos básicamente son tener una merma en sus bases de cotización durante los 120 días anteriores al nacimiento de su hijo o los 3 años posteriores a dicho nacimiento. Si se cumplen los requisitos que explico también detalladamente en el artículo de lauroteca.es se puede cobrar este complemento por brecha de género que se constituye de 27 euros mensuales por cada hijo siendo el máximo 4 hijos. Por lo tanto, solo se podrá cobrar 27 euros multiplicado por 4 para este año 2022. Bueno, creo que esta es la cuantía para año 2021. No sé si se ha actualizado para año 2022. Tal vez os esté dando información desactualizada. En cualquier caso, dirigíos al artículo de lauroteca.es que ahí sí que tendrá información actualizada. Y esto es todo. Así es como se calcula una pensión por incapacidad permanente. Son unos cálculos un tanto complejos especialmente porque también hay que actualizar las bases de cotización de acuerdo con la evolución del IPC. En cualquier caso, cuando se solicita la incapacidad permanente en la primera resolución que emite DINC y que se notifica al interesado, se adjuntan los cálculos que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social con su programa y que rara vez generan errores. Salvo que exista alguna irregularidad del tipo infracotización o periodos que se han trabajado en negro en una empresa y no constan. Pero bueno, eso es una cuestión aparte y además ahí sí que existe una responsabilidad empresarial que ya explicaré tranquilamente en otro vídeo. Aquí al lado os dejo los vídeos relativos a la incapacidad permanente que el vídeo anterior en la que explicaba los grados de incapacidad y también otro vídeo que he grabado en relación a los tiempos que se manejan durante un proceso de incapacidad permanente. Es decir, cuánto tiempo tarda en resolverse un expediente por incapacidad permanente. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.